Bueno, pudiera haber varias lecturas. En primer lugar, Estados Unidos es un país que tiene diferentes países en su seno, tiene diferentes grupos de interés en su seno, a veces con lucha intestina muy fuerte, ya se está generalizado el uso del término Estados Unidos, la grieta que se manifiesta con Trump, el problema grave no es tanto Trump y su discurso, el problema grave es la profunda insatisfacción contra el modelo, contra una serie de situaciones, la situación de la dinámica política inclusive por parte de prácticamente la mitad del electorado de Estados Unidos. En ese contexto, evidentemente, hay pescadores que están pescando en el cerro revuelto y buscan iniciativas. El hecho que el FBI haya revisado determinados armamentos antes de su despacho, quiere decir que evidentemente el gobierno de Estados Unidos está al tanto de todo esto. No se sabe cuánto lo está apoyando, aunque es un suboficial del FIEL, no es cualquier cosa, que está involucrado en la coordinación, pero por lo menos los deja ir. Como decir, tiene una opción principal que son las herramientas de la medida coercitiva unilaterales y tiene una opción diplomática que es la que está tratando de utilizar con la amenaza contra la parte institucional nuestra con las llamadas sanciones, con las acciones de Lula y de Pedro Sánchez, etc. Pero también tiene, me acuerdo, la otra opción de desestabilización. Por suerte, el gobierno en esta ocasión ha reaccionado con mucha prontitud, con mucha precisión. No ha subestimado los más miles, porque en realidad, dentro de la suerte que hemos tenido, que tú mencionabas al principio fuera de cámara, también hemos tenido que no siempre, hemos tenido la guardia en alto frente a situaciones como las que se están presentando. En esta ocasión, por suerte, el Estado está reaccionando a tiempo.